Hola chicos, bienvenidos al canal, hoy os traigo una noticia muy importante, la Gamépolis que se va a celebrar en Málaga, es su cuarta edición y va a ser los días 22, 23 y 24 de julio. Allí estarán concentrados los mejores jugadores del mundo de videojuegos, además de los mejores youtubers, etc, etc. Habrá de todo, habrá de todo y allí estaré yo. ¿Por qué? Bueno, porque me gustan los videojuegos y porque además soy de Málaga y vivo allí al lado, muy cerquita. Bueno, está en el palacio de ferias y no vivo a más de 20 kilómetros. Por lo tanto, allí podréis verme, en los que vayáis, pondré en Twitter, en algún momento pondré, pues estoy en el stand, tal. Y por allí podéis pasaros a verme y ya sé que no he desvelado nunca mi imagen, pero allí podéis verme por primera vez a los que vayáis. Y además, fijaros, aquí están los precios, las entradas, podéis hacerlo por internet o allí mismo en taquilla, el día que lleguéis, podéis comprarla. Ahí está lo que incluye cada oferta y podéis verlo perfectamente en la web de Gamepolis. Y aquí están los torneos. Hay muchísimos torneos y campeonatos con premios muy importantes. Ya es la cuarta edición de esta feria de videojuegos y la verdad que no podéis perderosla. Fijaros cómo hay un torneo 4 contra 4 de Call of Duty y Black Ops 3, donde el precio en metálico, donde el premio en metálico son 2.000 euros. No podéis perderoslo, chicos. Es una pasada el torneo y va a ser súper emocionante verlo. Podréis ver partidas en directo de grandísimos jugadores. Fijaros, un torneo de Counter Strike, valorado también 2.000 euros de premios, de Clash Royale. Va a haber de todo tipo de torneos. Y bueno, lo más importante para los suscriptores de mi canal es que por fin podréis conocerme, ¿no? Podréis hablar conmigo, podremos intercambiar opiniones sobre modo carrera manager, sobre cualquier otro tipo de juego. Posiblemente vaya, no sé si invitado por el evento. Si estoy invitado como youtuber iré de una manera y si no iré con mi hijo a dar una vuelta sin ningún problema. Porque ante todo me gustan los videojuegos y si estáis por allí, chicos, no dudéis en seguirme en Twitter. Porque estaré dando noticias, mandando fotos y en cualquier momento puedo decir, pues mira, pues estoy en el stand de FIFA. Donde también hay un premio, fijaros, de 1.500 en metálico para el mejor del torneo. Y bueno, chicos, es lo que quería. Quería traeros esta noticia por si no lo sabíais y vivís cerca. Es muy interesante, podéis pasar por aquí porque fijaros en el torneo de FIFA, los premios que hay y no es difícil, no es complicado apuntarse. Además, el ambiente va a ser genial, muchísima gente, muy divertido, muchísimos ordenadores, consolas, de todo. Y muchos famosos por allí, así que bueno, chicos, os animo a que vengáis. Y si queréis verme echar un rato y jugar algún videojuego, no lo dudéis, estamos en Málaga. Y nada, nos vemos allí los días que hemos hablado y hasta luego, chicos. Chao.